Duerme, 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 negrito, que tu mago hasta en el campo, negrito. Duerme, 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 negrito, que tu mago hasta en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, llega diablo blanco y sas, le come la patita, yacapumba, yacapumba, apumba, yacapumba. Duerme, 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 negrito, que tu mago hasta en el campo, negrito. Duerme, 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 du Te va a traer muchas cosas para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, y si negro no se duerme, llega diablo blanco y zas, le come la patita yacapumba, 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 duerme, duerme negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, sí, trabajando duramente y no le pagan, sí, trabajando pa'l negrito, chiquitito, sí, duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito.